¡Hola y manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un haul de Shein, como no, para no perder la costumbre, pero digamos que es un tanto diferente porque pedí muchos pantalones, muchos pants, o sea, todo lo que pedí, creo, fueron cosas para la parte de abajo porque yo siempre pido muchas blusitas, vestidos y tal, pero nunca pido tanto cosas para la parte de abajo y quise probar jeans, casi nunca pido jeans, entonces quise probar cositas nuevas y los joggers y todo eso, entonces vamos a ver qué tal, qué tal es el material de la mezclilla, todo, 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 todo que si ven algunas cosillas sucias es porque ya me las puse y verdaderamente estaban en la ropa sucia pero las saqué para enseñárselas en el video porque se las tengo que enseñar, ¿me entienden? Entonces, pero bueno, ya me voy a callar, vamos a pasar la cajita para este lado de aquí y voy a comenzar con este que me encanta, este es uno de los que ya me puse, de hecho, si lo ven sucio, si lo ven lleno de pelos es que este me lo puse el día que compré a mi perrito, para los que no me siguen en Instagram tengo un perrito que es la cosa más preciosa del mundo, les voy a dejar un fotito por alguna parte este se llama Bendy y es el amor de mi vida, estoy enamorada de lo amo, muy bien, pero bueno este fue el que tenía puesto el día que fui a buscar a Bendy, entonces está lleno de pelitos, está sucio y todo eso pero bueno, y este de aquí es hermoso, tiene un montón de bolsillos aquí a los lados me encanta, me encanta el diseño de los bolsillos, está súper cool, está súper súper bonito el material está espectacular y lo que me enamoró de este fue la tela, o sea, mira la tela, ay Dios mío no lo que me enamoró de este fue el color, me encantó muchísimo el color y este queda muy bien, queda sueltecito, anchito, ese es el tipo de ropa que quiero ponerme ahora cómo podrán apreciar, quiero estar con la ropa toda floja, con los pantalones anchos ay sí, esa apretazón, yo no quiero ser mi vida, yo no quiero, yo necesito estar libre, sentirme libre ok, el otro que me puse es este de aquí, está súper bonito, es negro completamente pero está lleno de letras miren qué lindo, está llenito llenito de letras y este también es una tela muy buena, muy gordita, pero no da calor, tiene como unos puñitos aquí para que te quede aquí en la pata ajustado, pero anchito y está súper bonito y me encantó porque es negrito con blanco, o sea que te lo puedes poner con negro o con blanco para arriba este no me lo pondría para arriba con algo listo, que no tenga estampado, que no tenga letras que no tenga nada porque ya esto es como too much letras, too much estampado entonces para arriba tendría que ser plain para que no se vea tan cargado pero muy lindo, me encanta lo otro que tengo por aquí es este, que es uno blanquito que yo anteriormente ya me había pedido uno como este pero en azul y me encantó tanto el otro que me pedí este en blanquito aquí dice California, este también queda súper anchito, muy rico, muy muy rico se siente súper bien en el cuerpo, así relajada yo me gusta mucho, lo malo de esto es que bueno el blanco este es un pelo aquí, el blanco se ensucia de nada entonces con este hay que tener un cuidado de donde te sientas y todo pero bueno está espectacular, la calidad me encanta esto de aquí es de buena calidad también, o sea que no se va a caer, no es nada está bien impreso y espectacular díganme que creen, yo amo, yo amo intensamente recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando todos los enlaces de las cositas que estoy pidiendo y les voy a estar dejando también mi código de descuento muy importante el código, muy importante el código yansi A, todo en minúscula para que tengan un 15% de descuento toda la información va a estar ahí abajito para que les hagan descuentos, o sea queremos no gastar dinero y tener ropa lo otro que pedí es esto de aquí, ah miren también pedí esto que es un juego, o sea no solamente pedí cosas para abajo este es un set y está maravilloso, miren el tono o sea este tono está súper en tendencia estos tonos como cremas, cafés, están color tierra, están súper bonitos y yo amo este, esta tonalidad intensamente se me hace tan linda, tan así, como para toda ocasión está súper bonito y es unos pants, este es también, este es también y su puñito, aquí súper gordito todos tienen bolsillito por cierto miren que lindo está este, el tono está divino, me encanta yo siento que se me ve muy bonito entonces los pants están súper lindos y este viene con un suetercito, arribita miren que lindo, es como de un cuellito, un poquitito me voy a ponerlo para adelante para que lo puedan ver como un poquitito altito, así ven miren que lindo, está súper bonito queda ancho, así rico, libre, libre ok, ya va quedando menos y pedí también estos jeansitos que están súper súper lindos los pedí todo anchos pero yo creo que llegaron más anchos de lo normal yo los quiero anchos pero yo creo que esto es ya como excesivo los quiero anchos pero no como un papalote que me vaya a ir volando o sea, con esto parezco una carpa pero bueno, están súper lindos a veces siento que sí me gustan a veces siento que me quedaron muy anchos no sé qué hacer con mi vida pero bueno, los pantalones en sí están súper lindos son jeans miren esto, qué bonito como así como con hilos aquí es roto pero no el típico roto azul sino verde por aquí también tiene rotito aquí tiene matizitos de colores en la parte de atrás también está súper súper rotito está muy bonito en sí no es un pantalón apretado es de los anchitos no es entubado bajo ni nada es como anchito así el corte recto súper lindo y este yo creo que lo voy a volver a pedir en una talla menos porque sí siento que está muy ancho a la misma vez siento que me lo podría poner pero a la misma vez siento que está muy ancho o sea, quiero que esté ancho pero no tan ancho muy 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 ancho he dicho mucho la palabra ancho pero bueno, está muy lindo es de muy buena calidad la mezclilla está súper súper cool impresionante está bueno con un montón y miles de lavadas está muy lindo y me gustó porque es sencillo pero a la misma vez estos toques de el diseño que tiene con hilo y todo eso le da como como que hace la diferencia entonces muy bien ché muy bien y también pedí estos de aquí que son unos jeans negros que están súper bonitos también estos son anchos tal como yo quiero que me queden o sea, estos son anchitos entonces lo van a ver en las imágenes pero no tan anchos como los otros entonces yo quiero que estos me queden como este pero bueno miren qué bonito es negrito yo no tengo pantalones negros casi o sea tengo uno me parece pero es muy apretado y súper súper roto y lo roto me gusta pero lo que está tan apretado ya no creo que va conmigo entonces este me gusta tiene aquí dos botoncitos así de metal miren no tiene stipper no tiene nada tiene sus bolsillitos está súper linda la tela es una mezclilla muy muy buena este también es recto en la parte de abajo y genial genial me encantó y por último pedí este de ah no faltan dos cosas bueno pedí esto de acá que es también unos pants estos son como los primeros que pedí en azul prácticamente porque tienen los bolsillos a los lados pero este es de esta tela así como vinil que me encanta muchísimo esto me gustaría con una blusita de la misma tela o con una blusita negra así bien pegadita se ve súper súper bonito es de muy muy buena calidad se siente o sea tendrían que sentirlo ojalá ustedes pueden sentirlo se siente una tela muy buena no se siente barato en lo absoluto está muy espectacular tiene esto aquí así que te queda apretadito me gusta que quede como corte alto pero encima de así del ombligo me encanta y por último de esa misma tela pedí estos shorts muy bien que lindos son biker shorts están súper 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 bonitos también es de la misma tela y esto se ve espectacular esto para ponérmelo con una blusa con un culo ancho y esto de abajo ay mi amor hermoso me encantó me encantó horrible tela como se siente es súper buena no transparenta nada o sea nada 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 y es bueno porque esto va súper súper pegadito entonces tiene que quedar perfecto y bueno familia ese fue todo el videito por el día de hoy espero que les haya gustado no fueron tantas cosas porque no quería que el haul fuera tan largo pero bueno espero que les hayan gustado mis nuevas adquisiciones de Shein a mí verdaderamente me encantó y bueno que si este video les gustó por favor no se olviden de dejarme un like y súper súper importante suscribirse por aquí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia también por favor corran y síganme en Instagram que se los voy a dejar por aquí abajito también por allá siempre estoy subiéndoles fotitos historias y manteniéndolos al día de mi día a día y por último pero no menos importante no te olvides de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un videito nuevo YouTube te avise así de rápido y no te olvides de ninguno los amo muchísimo y les mando un beso bye mi mamá ha fajado con el perro eso es que quiere entrar pero no puede entrar porque se pone a comerme el cable de las luces y me mueve esto si no yo lo dejaré entrar si pero se quiere comer los cables y no me deja grabar yo lo voy a dejar así tiene su camita y todas sus cosas aquí dentro de mi cuarto pero me mueve las luces y no puede entrar no puede